La verdad que muy contento, hemos trabajado muchísimo. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que somos el rector y el vicerector con amplio apoyo de los cuatro estamentos. Ganamos en los cuatro estamentos, ganamos ampliamente por cerca del 65% de la representación. Hemos recuperado el departamento de salud, ganamos en la sede, pero como así es la democracia, se gana y se pierde. Hemos perdido en el departamento aplicado y también en la sede de Villunión. Por eso, esta es la mejor manifestación de la democracia. Para aquellos que cuestionaron, para los que objetaron, para los que no pusieron en valor todo lo que significa consolidar la democracia, este es el resultado de la democracia que hay que cuidar y sostener. Por eso, felicitamos a todos los que ganaron, a los unipersonales, a los cuerpos colegiados, a las distintas agrupaciones que tienen su representación en los diez departamentos, que serían cinco sedes de capital y cinco del interior, porque ahora viene una construcción de crecimiento, de avance y de fortalecimiento de la universidad. Pero algo fundamental, se consolida un proyecto de universidad pública, gratuita, inclusiva, de excelencia y sobre todo de diálogo y compromiso con el pueblo de La Rioja. Eso es lo que se consolida y eso es lo que tenemos que seguir avanzando y fortaleciendo, creyendo y avanzando en el derecho de los trabajadores y en el compromiso también de la ULAR con los problemas que vivimos como sociedad. ¡Gracias!